Vamos a hablar sobre el dengue, porque el dengue, como decíamos al principio del programa, fue un problema gravísimo, que por suerte, ya con el cambio de temperatura, el cambio de estación, se va anotando menos, van disminuyendo la cantidad de casos, pero las cifras de contagios a las que se llegó en Tucumán durante estos meses que pasaron, que coincidió en gran medida con la cuarentena, fueron históricas. Fue una epidemia sin precedentes y los especialistas, y diríamos que esta epidemia tuvo visibilización en gran medida gracias a la Gaceta, que todos los días informó de manera paralela lo que pasaba con el coronavirus, lo que estaba pasando en Tucumán con el dengue. En muchas de las entrevistas que publicó el diario, especialistas de gran prestigio plantearon que ya no gastaba con las estrategias que se venían implementando en años anteriores, con fomentar el descacharreo, que la gente tire aquellos elementos que podían favorecer el nacimiento de los mosquitos, con las fumigaciones, sino que había que tomar otro tipo de medidas y había que encarar esta situación de otra manera. En este contexto se presentó una propuesta en la legislatura que busca aplicar la ley de contravenciones a aquellos que propicien los criaderos de mosquitos. Es un proyecto que debe ser analizado y ver si tiene curso o no tiene curso. Estamos en comunicación telefónica, perdón, en videollamada, con el legislador José María Canelada. Legislador, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola José, hola Caro, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, igualmente. Legislador, usted es uno de los impulsores de esta propuesta, ¿no es así? Sí, y te cuento que esta propuesta surge en sintonía con una charla que veníamos teniendo con un concejal de nuestro espacio, la capital, Agustín Romano Norri, que hizo una presentación en el ámbito del Consejo Deliberante en el mismo sentido y que por supuesto tiene como fundamento esto que vos venías desarrollando también, ¿no? La situación en Tucumán es muy grave, es muy delicada. De alguna manera la preocupación por el coronavirus dejó de lado la mirada de otro tema que sin duda ha sido una epidemia que ha mostrado números estadísticos que han superado ampliamente los promedios que de verdad hablan de un problema que se ha arraigado en el ámbito de Tucumán y que por lo tanto requiere que usemos todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para darle solución. No debemos relajarnos ahora por esto que vos señalabas, José, las bajas temperaturas, es verdad, hacen que la presencia de la EDES, que es el mosquito, el vector que transmite el dengue, sea mucho menor, pero necesitamos justamente ahora con más potencia, con más energía que nunca, empezar a instrumentar medidas porque lo que no podemos permitir es que cuando empiece a haber nuevamente calor nos veamos sorprendidos con una situación tan grave como la que ha vivido la provincia de Tucumán y coincido también en que el rol de ustedes ha sido central porque, insisto, si bien el tema del coronavirus ha sido y está siendo obviamente una situación muy delicada por lo que puede significar en caso de que la enfermedad se dispare, no es menos cierto que todos conocemos amigos, familiares, vecinos que han tenido dengue y que nos cuentan que es una enfermedad absolutamente delicada, que es terriblemente dolorosa. Entonces simplemente queremos que a través de esta herramienta, que es una herramienta que regula la convivencia social, que es una herramienta que además ya existe, porque no es que nosotros venimos a crear la figura de las contanciones, sino que lo que venimos a hacer es incorporar una nueva figura dentro de ese código que es justamente la vinculada con esos espacios donde creemos que se reproduce el mosquito, queremos que pueda intervenir la policía ante una denuncia, porque muchas veces, ¿qué nos cuentan los tucumanos? Que tienen identificados algunas zonas, sitios baldíos, zonas que no están desvalestadas o que de pronto saben, por decirte algo, que hay algún lugar donde funciona, no sé, un taller, que hay un sector de la casa que está abandonado, y por supuesto una persona no puede ingresar porque sí a una propiedad privada. Entonces queremos darle herramienta para que el Estado pueda prevenir. Vigilador, le quiero hacer una consulta puntualmente sobre el hecho de la elección de la ley de contravenciones, que es una herramienta, como usted dice, está en vigencia, pero es una herramienta también polémica en algún punto, cuestionada, que a veces no está, en algunas cuestiones quizás no es muy actual. ¿Qué opina usted de esto? A ver, me parece que hay como dos debates. Por un lado está el debate de fondo de la ley de contravenciones, que de hecho yo soy autor de un proyecto para modificarlo, para modernizarla, para sanear algunas cosas en las cuales la justicia se ha pronunciado, señalando que esta ley que está vigente tiene errores, desde luego comparto la posición de la justicia, pero mientras siga vigente este código, que es hoy derecho positivo, que es una norma que se aplica, se herramienta para incorporar ahí una figura contravencional. Y por eso usted decía un debate en dos planos. Uno, la cuestión de fondo, que además estamos convencidos de que se debe avanzar. Ojalá que el ministro que promete cada vez que va a la legislatura que va a enviar un código de contravenciones, alguna vez lo haga. Lo cierto es que nosotros tenemos propuestas propias en la legislatura. Y por cuerdas separadas, la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos? Porque si los vecinos hoy no tienen herramienta legal, imagínense ustedes la impotencia de quien pasa y mira que hay un terreno que no está desmalezado, que hay un terreno que tiene basura, que sabe que hay una casa donde hay zonas que están abandonadas, de decir, yo no cuento con una herramienta para poder denunciar esto que está poniendo en riesgo la salud pública. ¿Y cuáles serían las atribuciones que tendría la policía en este caso, concretamente con esta propuesta que usted está presentando? ¿Qué tendría que hacer la policía? ¿Cómo actuaría en este caso? Debería intervenir en un plazo no mayor a 48 horas. ¿De qué manera? Lo que van a tener que hacer. Sí, cabrón, perdón. ¿De qué manera? ¿Cómo sería la intervención? Bueno, en el caso de los lugares abandonados, que es donde especialmente queremos poner el acento, la intervención es mucho más sencilla. En el caso de que se trate de una propiedad cerrada o algo por el estilo, bueno, justamente lo ponemos a cabeza de la policía para que, dada la instrucción, dada la orden por la autoridad jerárquica, puedan ingresar para constatar la situación. Insistimos en que la idea es que tenga carácter preventivo y carácter disuasivo. Entonces, no es que queremos tucumanos presos por este tipo de cosas ni que queremos que salgan a aplicar multas a lo loco por el contrario. Lo que queremos es que si hay objetos que están generando riesgo de proliferación del mosquito, sean retirados, que si hay terrenos que no están siendo debidamente cuidados, no están siendo desvalesados, actúen en consecuencia y recién, como última instancia, si los dueños no accedieran a hacer lo que estaríamos mandando a través de esta norma, recién que se aplique la sanción. Pero insisto, la sanción tiene un efecto disuasivo. En síntesis, lo que no queremos es que haya lugares que signifiquen un riesgo para la salud pública. Legislador, ¿y esto ha podido ser compartido, si bien es una nueva propuesta, pero con el resto de legisladores? ¿Qué respuesta va obteniendo más allá de la gente con la que ha conversado, del partido? Por lo pronto, lo hemos presentado hace muy poquito. Como ustedes saben, lleva la firma de todos los legisladores del Frente Vamos Tucumán. Hemos estado viendo las comisiones en las que va a ser derivado. Debo reconocer que esta legislatura, muchas comisiones vienen funcionando de manera periódica, con lo cual vamos a solicitar por nota que se ha incorporado el tratamiento en el corto plazo, porque insisto, sería una desinteligencia que nosotros creyéramos que ahora, por ser el momento en el cual hay menos presencia del mosquito, nosotros debemos relajarnos. Este es el momento para tomar las medidas sanitarias y todas las medidas públicas tendientes a la erradicación. Así que vamos a insistir urgente con el tratamiento, de modo que esto además sea acompañado por fuentes campañas de concientización. Para que los humanos sepan que existe ahora esta herramienta, porque como les decía hace un instante, el problema es que muchas veces nos han dicho, sabemos que en tal casa pasa tal cosa, miramos desde este edificio que está ese territorio abandonado y tenemos la herramienta legal para hacer la denuncia. La última pregunta, por lo menos de mi parte es, ¿cómo evalúa usted el trabajo que vino haciendo el gobierno provincial en los últimos años? Porque hemos tenido en el 2009 por ahí una serie de casos muy fuertes de dengue, después bajó, se mantuvo, siempre hubo, pero se mantuvo más o menos y de pronto tenemos esta explosión. O sea, ¿qué cree usted que pasó en el medio? ¿Por qué de pronto este año pasó lo que pasó? ¿Y cree que se hizo algo para evitarlo? ¿Que esto fue una cuestión más bien que escapa la responsabilidad del Estado o no? A ver, hay situaciones que son imprevistos, como lo que hoy estamos viviendo con el COVID-19, por ejemplo. Nadie estaba preparado para el coronavirus. Pero hay situaciones que cuando son de vieja data, cómo es la situación del dengue, donde sabemos perfectamente el mecanismo de contagio y cómo se previene, cuando el Estado relaja la política pública, cuando no sostiene la prevención, cuando... A ver, y que la prevención no son solamente campañas de difusión, porque eso también es un error. Estado presente, Estado acompañando, Estado haciendo docencia en las escuelas, Estado yendo a los barrios, y además no haciendo cualquier cosa, sino haciendo lo que se debe, porque incluso hemos visto que ha habido algunas prácticas que le dan tranquilidad a la gente, como esto que de pronto salen a fumigarnos por todos lados y sin saber cuáles son las sustancias que se usan y a qué se está apuntando, y quizás el efecto que tenemos es un efecto no buscado, porque se terminan matando los depredadores naturales del mosquito, que es lo que queremos matir. Entonces, apenas el Estado se distrae, deja de sostener una política de prevención que de verdad sea planificada, responsable y continua, pasan estas cosas. Así que, bueno, aspiramos a que esto no vuelva a pasar. El Estado debe estar presente, debe planificar y debe ser riguroso. Las cosas no deben hacerse para que parezca que se está haciendo algo, sino que se debe hacer lo que realmente es efectivo a los fines, en este caso, de combatir el Aedes. Muy bien, legislador, muchas gracias. Gracias. Que anden muy bien. Hasta luego. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Adiós. Bueno, muy bien. Vamos a volver, si te parece, a la...